Hola, bienvenidos a la plataforma Active Trader de ActiveTrace. En esta ocasión vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para cerrar una posición o varias posiciones al mismo tiempo sobre esta plataforma. Aquí tenemos varias posiciones abiertas para usarlas como ejemplo. En estos tres puntos que tienen al final cada posición, si le damos clic podemos ver que tenemos la opción para cerrar cada posición individualmente si así lo deseamos. Sin embargo, acá arriba tenemos la opción para cerrar todas las posiciones al mismo tiempo o seleccionar solamente las posiciones que deseamos cerrar. También tenemos la opción de cerrar por. En la opción de cerrar por solo funciona si tenemos dos posiciones en el mismo instrumento en diferentes direcciones. Por ejemplo, si deseamos cerrar esta compra con esta venta, seleccionamos las dos posiciones y le damos en cerrar por. Deben ser dos posiciones opuestas en el mismo instrumento. Si seleccionamos dos posiciones en la misma dirección no va a funcionar la opción de cerrar por. También tenemos la opción de compensar todas. Esta opción de compensar todas nos sirve para promediar en caso de que hayamos abierto varias posiciones en el mismo instrumento y queremos promediarlas o juntarlas. Por ejemplo, aquí tenemos dos compras en el euro frente al dólar y una venta en el euro frente al dólar. Si le damos en compensar todas, lo que va a hacer es que nos va a sacar un promedio de estas posiciones que tenemos abiertas. Vamos a darle en compensar todas, le damos en compensar todas y acá abajo en el terminal podemos ver de que solo aparece una sola posición de compra en el euro frente al dólar porque lo que hizo fue promediar las dos compras que teníamos abiertas junto con la venta, pero quedamos con un solo lote. ¿Por qué? Porque recuerden que habían dos compras y una venta. Una de las compras se cancela con la venta mientras que la otra compra queda abierta. Aquí en la libra frente al dólar vamos a cerrar esta compra en la libra frente al dólar individualmente primero y ahora vamos a tomar estas dos ventas en la libra frente al dólar. Vamos aquí al botón de cerrar todo y vamos donde dice compensar todas. Vamos a escoger la libra frente al dólar. Aquí la tenemos, las dos ventas en la libra frente al dólar. Si le damos en compensar a todas lo que va a hacer es que nos va a sacar un promedio de esas dos ventas que teníamos separadas. Ahora tenemos dos lotes en la libra frente al dólar al precio promediado de las dos posiciones que habían abiertas. Como pueden ver tenemos diferentes opciones con esta función de cerrar todo. Cerrar todo, cerrar por o compensar todas.